Muchas gracias a los organizadores, gracias a ustedes por estar acá, muchísimas gracias por su generosidad. Estamos en el edificio Sánchez Vázquez, entonces nos lo hubieran construido más cerca, yo siempre me voy a quejar, pero qué bueno que le dieron su nombre. Bueno, ahorita pensando un poco a partir de lo dicho para tratar de hilar algunas cosas y no repetir, y también teniendo en cuenta el tema que nos reúne en términos generales, creo que esta cuestión sobre la consideración de la figura Sánchez Vázquez y de la obra de Sánchez Vázquez, el tipo de marxismo de Sánchez Vázquez, el Marx que nos propone Sánchez Vázquez como eje fundamental para un tipo de práctica política específica, implica creo también una consideración sobre el tiempo y sobre la historia del siglo XX que yo creo que va siendo ahora que hagamos. En primer lugar, sobre esta cuestión del exilio, además de los muchísimos estudios que hay en relación a ello, yo creo que hay que ponderar no sólo la historia que está detrás de los exiliados y todo el enorme legado que nos han traído, sino también por otro lado, no perder de vista el México al que llegan. Yo creo que ese es un factor muy importante porque nos pone a reflexionar sobre el México en el que estamos. Al México al que llegan y a los lugares a los que llegan y las instituciones que los reciben. Para mí no es un asunto menor el hecho de que Sánchez Vázquez haya tenido la posibilidad material de producir lo mejor de su pensamiento en la Universidad Nacional Autónoma de México. No es un asunto menor puesto que nuestra universidad es, creo yo, una de las instituciones que aún sostiene lo mejor y lo peor quizá también de lo que nos dejó la Revolución Mexicana. Hay otras instituciones que han sido totalmente socavadas, que han sido totalmente acabadas, que han sido dejadas en el olvido o vendidas, pero nuestra universidad no. Y es esa universidad la que arropa a muchos de estos exiliados. Y como decía en un bello documental del propio Sánchez Vázquez, pues si la universidad que hubiera sido de mí, ¿no? Que hubiera sido de muchos de ellos podríamos pensar si una institución como la nuestra no los hubiera arropado. Y no para pensar en cuán generosos somos entonces o fuimos los mexicanos, sino para pensar en qué clase de México construyó esas fuertes instituciones de carácter tan cosmopolita incluso, ¿no? Con una capacidad entonces de hacer suyo el discurso variado, complejo que trajeron los distintos exilios a nuestro país. Es un tema, por supuesto, que ha sido muy estudiado, pero sobre el que yo creo que hay que insistir cuando pensamos en la forma en la que pudimos recibir y que fuimos beneficiados profundamente por el pensamiento de alguien como don Adolfo Sánchez Vázquez. En este sentido, bueno, pensar el tipo de marxismo que él trajo y que él descubrió ya estando también acá en México. Como se ha dicho, la transición de su pensamiento es una transición que debemos, creo yo, comprender también en el devenir de los acontecimientos del siglo XX. Es decir, como mencionaban ya, sin pues la denuncia y sin la publicación de los documentos secretos de lo que había sucedido durante el estalinismo, pues muchísimos marxistas a lo largo y ancho del mundo nos hubieran puesto a pensar las cosas con la seriedad con la que lo hicieron. Con un momento en el que además el socialismo realmente existente mostraba sus propios límites, no sólo al interior sino al exterior, pues era un momento de crisis, de profunda tensión y de profunda contradicción sobre el cual, quizá de forma muy hegeliana lo quiero pensar, sobre el cual el pensamiento vuelve sobre sí mismo, sobre el cual había la necesidad de reflexionar y, por supuesto, son algunos, son unos cuantos a lo largo y ancho del mundo los que se atreven a dar este giro sin renunciar, por supuesto, a la crítica radical al capitalismo y al proyecto socialista. Aureliano Ortega, en un texto, otro especialista también en Sánchez Vázquez, enfatiza en un aspecto que a mí me parece muy interesante. Es decir, bueno, cuando pensamos en pensamiento crítico, cuando hablamos de pensamiento crítico, particularmente en el caso de Sánchez Vázquez, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando del énfasis puesto por él en el hecho de que la teoría, como él mismo dice en algunos de sus textos, que se dispone explícitamente para los fines de la revolución, para los fines de la transformación radical de la sociedad y no de cualquier transformación, como dice él, sino de aquella que sea capaz de acabar con la lógica imperante que es la lógica del capitalismo y ser también capaz de construir un mundo cualitativamente diferente, pues esa filosofía, esa teoría, es a lo que yo llamo filosofía de la praxis. Entonces Aureliano Ortega enfatiza, ese es el aspecto crítico que podemos detectar en él y en otros marxistas que le son contemporáneos y algunos otros que fueron incluso sus discípulos. Esta disposición del pensamiento para los fines de la transformación social. No como un hecho, digamos, azaroso, caótico, casual más bien, como bueno, de pasada yo me intereso entonces por estos aspectos de la política o de pasada los toco, de pasada reflexiono, sino como un crítico en torno al cual se construye una perspectiva antropológica del ser humano, se construye una perspectiva de lo social. Y este filo que tiene Sánchez Vázquez y sobre el que insistió hasta el último de sus días y que tiene que ver con también una manera de situarse frente a lo que decía Estefan, frente al horror de este mundo, de la sociedad vigente. Una manera que presupone de suyo una crítica política, pero una crítica también en la que hay una serie de valores que se construyen y que se reivindican. Aquel bello título de su libro que me gusta tanto, El valor del socialismo. Entonces hay una ética también que siempre sostiene porque supone que hay una serie de valores que es necesario y que hay que sostener en la crítica que hacemos a la sociedad contemporánea. Entonces bueno, eso como un aspecto. Otro sobre el que además me quisiera concentrar es, digamos, el tipo de marxismo que él trae, que él nos trae a México y que él inaugura y que él descubre en México también, insistiría en esto. Sánchez Vázquez, yo cuando lo pienso, siempre pienso como que en esos filósofos, en esa escuela, ¿no? Porque el rigor con el que estudia, eso se ve en sus ensayos, el rigor con el que lee la filosofía, toda la filosofía. Es decir, él tiene la misma capacidad analítica, crítica y de lectura de la filosofía clásica, de la filosofía medieval. Es decir, hay una manera de aproximarse a la filosofía muy, muy amplia, muy vasta, que a veces ahora ya no observamos, ¿no? Entonces, o como cuando, por ejemplo, se mencionan los legendarios seminarios a los que asistían él, Villoro, y que duraban años, ¿no? Aquel que parece que estudiaron a Hegel durante años. Y esas cosas que ahora ya no podemos hacer o no queremos hacer, ¿no? Porque no, porque hay que doctorarnos antes de los 30 y porque todo tiene que ser rápido, veloz y fácilmente procesable. Y entonces, esa filosofía que se sabe que se... que va cuajando con el tiempo, que requiere maduración. Por un lado, entonces, esa formación sólida que le llevó años, décadas de trabajo. Que por otro lado, se refleja también en su labor académica. También yo he escuchado a muchos de los que fueron sus alumnos discípulos o no discípulos, es decir, que se dedicaron a otras vertientes de la filosofía y que insisten en el rigor de sus cursos. Que cuando dirigió aquel famoso curso sobre la crítica de la razón dialéctica, si fue aquel... Bueno, el curso que preparó sobre Sartre, pues que lo preparó con muchísima anticipación y que fue una lectura de esa obra monumental que formó a muchísima gente, con un gran rigor en el trabajo. Son legendarias también las anécdotas aquellas sobre cómo, digamos, depuraba sus grupos, ¿no? Que llegaban a los salones y entonces les hacía preguntas concretas de por qué razones estaban tomando el curso estética, por ejemplo, y quien no contestaba bien le decía que se fuera y volviera después cuando tuviera alguna idea de poesía, de artes plásticas, que se formara mejor. Y hacía una suerte de depuración, es decir, la severidad con la que también se tomaba la filosofía. Eso por un lado. Pero por otro, como también recuperaba Estefan, su capacidad de crítica y autocrítica. Ahí es donde podemos encontrar, creo yo, la vertiente heterodoxa de su pensamiento. El Marx y el marxismo que lee Sánchez Vásquez es el más sui generis de aquellas décadas. Es decir, él dice, algunas de las influencias más determinantes de mi pensamiento, pues, son Georg Lukács, Henri Lefebvre, el marxismo italiano, entre quienes estaríamos pensando a Antonio Labriola, a Giovanni Gentile, el Karl Gors, que fue también fundamental. Es decir, aquellos autores que, aunque fueron conocidos de forma tardía en español, pero que cimbraron con algunas de sus obras a través de una crítica muy potente, no sólo a la versión ideologizada, estrecha, mecanicista del marxismo ideológico de la Unión Soviética, sino que además abrieron puertas y ventanas de interpretación sobre un marxismo que enfatizaba en la centralidad de los sujetos, en la centralidad de los agentes sociales como pivotes de la transformación social, no como simple resultado de estructuras fijas, de una economía depredadora o de la historia que de suyo tiene un devenir del cual sólo somos observadores. Es decir, se nutre de esos que fueron los más potentes, creo yo, del siglo XX y de algunos otros que él mismo nos hizo conocer acá en México. Creo que esa es una vertiente de la genealogía del pensamiento de Sánchez Vázquez que es muy importante estudiar porque no sólo nos pone a leerlo a él, sino que nos da también líneas de investigación sobre esos autores y sobre lo que fue la historia del pensamiento crítico del siglo XX que pudiera darnos luces para el siglo XXI. Entonces, a mí me parece esto muy importante porque él, insisto, hizo lecturas de estos autores, algunos de ellos los trabajó con mucha seriedad y algunos otros nos los dio a conocer como a Karel Kosick, ¿no? Que él a mí me gustó mucho esta anécdota cuando la narra en la introducción que hace a su libro y entonces dice, ese joven de aspecto no muy intelectual, ¿no? Y yo entonces me imagino cómo habrá sido un joven de aspecto no muy intelectual para Sánchez Vázquez que era impecable, ¿no? Yo lo recuerdo hasta en los últimos cursos que yo pude tomar con él y me recordaba mucho a mi abuelo que eran así impecables, estos hombres elegantes vestidos hasta de la punta del sombrero a la punta de los zapatos, ¿no? Del siglo XX. Y entonces digo, cómo habrá sido ese cosigno muy intelectual, ¿no? Pero fascinante, al que encuentra fascinante Sánchez Vázquez y que aunque venía de una fuente filosófica distinta a la suya, lo ve con tal potencia que decide incluso hacer la traducción de su obra y que, pues, por ello nosotros conocemos. Y en aquella hermosa colección de la editorial Grijalvo que publicó tantísimas obras del marxismo, del marxismo no ortodoxo, por llamarle de algún modo, ¿no? Entonces, digamos, esos autores que nos dio a conocer. Y ya concentrándonos en el tipo de Marx que lee Sánchez Vázquez, como también ya se apuntaba, tratar de entender esta compleja transición de un autor como Sánchez Vázquez, creo yo, implica tratar de comprender la transición del pensamiento crítico del siglo XX, es decir, eso es lo que se está jugando en esto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando Sánchez Vázquez trabaja, pues, a Marx, por eso dice las ideas estéticas de Marx, ¿no? Porque son ideas, Marx no escribe una estética, nos equivocaríamos si buscáramos una estética en Marx, hay ideas estéticas en él. Pero cuando se concentra en la lectura de los manuscritos económicos filosóficos de 1844, lectura que puede hacer en un curso con sus alumnos, gracias a que Wenceslao Rosses había hecho la traducción del texto y entonces, por lo tanto, es accesible a todos, pues entonces está leyendo un Marx que, pues claro, que les rompió las narices a muchos, ¿no? Es decir, cuando se publica esto, que fue en primer orden trabajado por Lukács, cuando se publica, pues resultaba que era un Marx no marxista, es decir, ¿este Marx de dónde salió? Se preguntaban seguramente, ¿no? Porque es un Marx que habla de esencia humana, es un Marx que de pronto está hablando de dolor, ¿no? Que enfatiza en el dolor de la explotación, en el dolor que implica el tipo de trabajo que contrae el capitalismo. Es decir, estas cosas tan humanas, tan subjetivas, que el marxismo dominante, digamos, el marxismo este de manual que tanto se reprodujo, pues consideraba de orden secundario, menores, o como dice Estefan, incluso altamente peligrosas, pues porque es la historia de cada uno y esa ha ahí donde nosotros nos ponemos a pensar, somos nosotros los agentes de nuestro propio destino. Entonces ese Marx le rompió las narices a muchos y entonces ese es el Marx que atrae y que se pone a leer Sánchez Vázquez. Y que lo trae sin ingenuidad, eso es otro aspecto que creo que hay que tener muy en cuenta. En la filosofía de la praxis, lo primero, uno de los primeros aspectos de las críticas que él mismo hace, es decir, cuidado, cuando leemos el Marx de los manuscritos económico-filosóficos, no es el de un humanismo ramplón, el de un humanismo simple, el de un humanismo ingenuo incluso. No se trata de eso y incluso además hace ajuste de cuentas con uno que otro, ¿no? Y entonces dice, pues ahí está Fron, ahí está el propio Marcuse, así están leyendo a ese Marx. Y entonces él dice, pero no, el Marx de los manuscritos que nos habla entonces del proceso de enajenación como un proceso en el que se nos arrebata, se nos separa aquello que es precisamente lo que nos humaniza, dice, debe ser leído en una perspectiva histórica y social. Si no es leído bajo ese matiz, entonces estamos simplemente en el terreno, digamos, de la ingenuidad, de los buenos deseos, pero nos estamos perdiendo lo que sería el centramiento político del problema, ¿sí? Si vamos a recuperar el concepto de enajenación, lo vamos a recuperar para el aquí y el ahora, lo vamos a recuperar para entenderlo en nuestro contexto específico, lo vamos a recuperar para entendernos a nosotros dentro de él. Entonces ese es el Marx que empieza a proponernos y del cual habrá una lectura Sánchez Vázquez en nuestro contexto y que creo yo además en el contexto hispanohablante en general, que tendrá impacto con las traducciones que harán de su filosofía de la praxis, por supuesto, después, pero en primer orden hay. Y luego, digamos, ese primer Marx. Luego ese Marx que entonces, por esta misma idea, por esta necesidad de meter en el contexto de la historia y de la crítica social, le lleva, por supuesto, al Marx del capital. Yo he escuchado por ahí quien afirma que dice, Sánchez Vázquez trabajó al Marx de juventud, pero no al Marx de madurez. O sea, es absurdo. Solo porque trabajó al Marx de madurez le con tal sagacidad al Marx de juventud. Solo porque conoce al Marx del capital es capaz de hacerle semejante crítica a Luis Althusser. Es la mejor crítica o la más acabada que yo conozca al althusserianismo de forma directa. Entonces, esa lectura que nos propone de Marx. Y por otra parte, además, no solo en su propio trabajo, sino también en el trabajo de difusión de ese Marx. Sánchez Vázquez se encarga, Bolívar Echeverría, la traducción de los cuadernos de París, ese episodio de nuestra historia, de nuestra historia porque me la hago propia como la gran historia de la Comunidad de Filosofía y Letras. Ese episodio me parece también fundamental, le encarga la traducción de los manuscritos de París. Texto que también podría considerarse menor, circunstancial. Bueno, ahí el Marx estaba en París y pues siempre escribía y estudiaba mucho y hacía notas como solo él sabía hacer, ¿no? Y bueno, ahí estaba. Pero la necesidad de enfatizar en ese periodo de la producción de Marx para entender que Marx también se hizo Marx, es decir, que el pensamiento siempre es un proceso, un working process, como dicen, siempre se está armando. Y que el propio Marx tuvo que construir sus categorías y que las fuentes que utilizó para ellos son muy complejas. Entonces yo creo que cuando pensamos en Sánchez Vázquez y cuando pensamos en la clase de marxismo que nos legó, habría que considerar en una poderosa investigación esa compleja historia en la que la genealogía de su pensamiento se nutre de fuentes diversas y que hace de forma muy creativa una lectura de lo mejor del pensamiento de su época. Por otra parte, digamos, otro aspecto que creo que hay que tener en cuenta a la hora en la que nos aproximamos a él, es que tiene una de las características que creo yo poseen la mayoría de los marxistas críticos más potentes del siglo XX. Esto es, no solo es marxista, ¿no? Es decir, no es un marxólogo, como diríamos por ahí. No se dedica solo al estudio de los marxistas y del marxismo. Es un intelectual en el sentido decimonónico del término. Es decir, un intelectual humanista también en el terreno más fuerte del término, que tiene intereses, diríamos, efectivamente, por todo lo humano. Y entonces está leyendo, no solo por su beta poética y por su beta literaria, el terreno, digamos, más propio de la estética, sino que también está todo el tiempo en una suerte de alimentación continua del pensamiento humanista en el sentido más amplio. Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo en cuenta. Y creo que es una característica, como decía, de lo mejor del marxismo del siglo XX, que son marxistas, pero no solo. Y creo que ahí está otra fuente de la crítica fundamental, necesaria y fundamental. Entonces, a mi modo de ver, yo creo que si nosotros recuperamos el pensamiento de Sánchez Vázquez en el sentido más potente, esto es el de su filosofía de la praxis, esto nos somete necesariamente al hecho de que la teoría crítica que confronta abiertamente a la sociedad burguesa y al proceso de reproducción social capitalista, tiene que estar haciendo una crítica de sí mismo siempre, de sí misma siempre. Es decir, que el pensamiento crítico, si pretende ser tal como decía don Adolfo, tiene que estarse confrontando de manera permanente con la realidad. Y si nosotros hoy día percibimos que este tipo de pensamiento se ha vuelto académico o es un pensamiento que solo se restringe a ciertos espacios, a ciertos círculos de estudio, a ciertos sectores, pues habríamos de preguntarnos, creo yo, como una necesidad, pues qué está sucediendo con la praxis misma, que no está demandando a la teoría que le responda a sus necesidades inmediatas. Es decir, qué está pasando en el terreno de la práctica que también no está demandando a la teoría que le dé respuestas. Esa compleja dialéctica que también entiende don Adolfo, que también comprende y de la cual nos habla. Y cuando nos dice, la teoría tiene momentos en los que avanza sola, va de suyo, caminando, ¿no? Y la práctica parece alejada. Pero hay otros momentos en los que la práctica es tan veloz, como vimos, por ejemplo, en las primeras décadas del siglo XX, ahora que se van a cumplir los 100 años de la Revolución Bolchevique, donde la práctica va con tal celebridad que lo que está demandando y respuestas necesarias para su quehacer. Entonces, yo creo que ahí está en buena medida la posibilidad de una recuperación del sentido de la filosofía de la praxis de don Adolfo para reflexionarnos hoy día. Y creo yo que también en eso se inscriben nuestras y sus... las reflexiones que ustedes ya habrán tenido sobre el sentido del exilio para el México contemporáneo y para una institución como la nuestra. Y por último, porque no quiero que se me olvide, esto me recuerda la necesidad de algo que yo voy a ir a reiterar personalmente, de que la biblioteca de don Adolfo, que tan generosamente nos fue seguida esta facultad, pues ya sea un acervo abierto para los estudiosos y para todos aquellos que tenemos curiosidad incluso de revisar sus libros y sus subrayables. Bueno, muchas gracias.